Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Android 14. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña Aplicaciones, es la tercera en este caso, y luego buscamos aquí la opción Aplicaciones con accesos especiales, es la última opción de aquí, y ahora buscamos aquí en la lista Instalar aplicaciones desconocidas, la opción debería estar más abajo, está aquí. Y así accedemos a la lista de aplicaciones a las que podemos dar permiso, entonces vamos a dar permiso a Chrome, entonces pulsamos la aplicación, y activamos esta opción Autorizar de esta fuente, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!